Este mercado alcista parece estar imitando el doble pico del año 2013, lo cual está atrofiando el movimiento de los precios que muchos en el cripto universo estábamos esperando. No alcanzaremos los altos números en el criptomercado que todos ansiosamente queríamos ver este año. Sin embargo, no se desanimen, aún estamos obteniendo buenas ganancias con criptomonedas. Hoy quiero hablarles acerca de las buenas ganancias que aún pueden encontrarse en el horizonte para algunos de sus proyectos favoritos. Bienvenidos a Criptomonedas, el lugar de la comunidad más educada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo videos de cómo ganar dinero en el criptomercado. Actualizaré mis predicciones de precios para las 7 monedas principales de mi cartera y analizaré su potencial para el resto de este mercado alcista. Número 7 Cardano Cardano aún está en la tubería, y será el próximo gran movedor en el mundo de la criptografía. Sin duda, Cardano es uno de los activos con mejor rendimiento por lo que va de esta temporada, sin embargo aún tiene mucho espacio para crecer. En la trayectoria de Cardano, aún le están poniendo los toques finales a la era de Gauguin. Esto significa que los contratos inteligentes estarán disponibles en Cardano a finales del verano. Eso es suficiente para mantenerme optimista acerca de ADA. Tan optimista estoy que creo que ADA llegará a 8 dólares al final de este ciclo. Es una de mis pocas monedas de retención para el largo plazo. Número 6 Binance Coin Esta moneda es el caballo negro de este grupo, que rara vez aparece en los titulares. Recibe el desprecio a causa de todas las monedas memes que han inundado su plataforma. Se puede encontrar en dos redes, la red ERC20 de Ethereum y la red BEP2 de Binance. Esto hace que sea molesto comprarlo y ponerlo en Metamask. Simplemente pregúntale a cualquiera que usa el intercambio PancakeSwap. Es también centralizada. Y mientras que BNB está levantando todo tipo de vientos cruzados, el sistema de Binance está creciendo constantemente. Esto está enojando al Digital Currency Group, el grupo de monedas digitales. Estoy actualizando mi predicción de precios para BNB. Para este ciclo, creo que BNB alcanzará un pico de 1,500 dólares. Número 5 Chainlink Todo va bien para esta moneda y es ideal para retención a largo plazo. Incluso, frente a toda esta manipulación del mercado, el token de Chainlink tiene mucho potencial. Tiene la tecnología adecuada, una cantidad asombrosa de asociaciones de calidad y una sólida comunidad de marineros LINK. Soy un gran admirador de Chainlink y creo que seguirá existiendo durante muchos años. Pero por ahora, creo que Chainlink solo llegará a un precio alrededor de 150 dólares para esta temporada. Esto significa que tendrá una capitalización de mercado de alrededor de 66 mil millones que lo colocará firmemente entre las 10 principales monedas. Número 4 VeChin Esta es otra moneda que está un poco al revés. Se puso nervioso por causa de la manipulación que vimos en el mercado. Esperaba ver a VeChin romper un dólar, pero ahora creo que un precio más conservador de 75 centavos para este ciclo todavía está en juego. No olvide que VeChin es una criptomoneda con sede en China y se centra en la logística de envíos, entre otras cosas. El gobierno de China está tan impresionado con VET que les está dando un pase para seguir desarrollándose, a pesar de que el gobierno está cerrándole la puerta a la mayoría de los otros criptos en China. VET cuesta menos de 12 centavos hoy, lo que significa que su dinero puede multiplicarse más de 6 veces si compraras la moneda hoy. Si hubieras comprado cuando costaba menos de un centavo en enero, estarías sentado en la luna hoy. Número 3 Volkadot Volkadot es como el tipo rico que está incómodo en la fiesta, mientras que toma un sorbo de su bebida en la cocina esperando arinconarse a alguien y hablar sobre criptomonedas. No se puede negar que Volkadot tiene mucho dinero y un liderazgo seriamente inteligente. Volkadot fue iniciado por el cofundador de Ethereum, Gavin Woods, y los hermanos de Silicon Valley, Robert Habermere y Peter Zeban. Pero el desarrollo sobre Volkadot ha estado un poco tranquilo últimamente y no ha habido muchos anuncios importantes acerca del proyecto en mucho tiempo. Pero el potencial para un buen precio para Polkadot es fuerte, y como evidencia de eso, no tienes que buscar más allá de su hermana red, Tessnet. Tenemos a Kusama por ejemplo, el token KSM ha visto bombas a lo largo de esta carrera alcista, e incluso aún con la caída del mercado, está arriba por más de 150% para este año. Mientras que Polkadot aún no ha tenido una subida comparable y se ha estrellado más fuerte que Kusama. Si hubieras comprado DOT en enero, sólo habrías ganado un 40% más o menos. Estos son ganancias en cripto poco convincentes, pero creo que esto significa que DOT aún no ha visto su día. Realmente la red de Polkadot no está completamente lanzada, por tanto, en mi opinión, su posible acción de precio sigue siendo como un resorte que espera rebotar hacia arriba durante el año 2021. Puedo ver que Polkadot alcance entre $100 y $150 en su punto máximo. Número 2. XRP. XRP será uno de los mejores ganadores del año 2021. Una vez que todo el fondo legal esté liquidado, XRP va a bombear. Sentado a menos de $1.06 mientras grababa este video, aún es una buena compra. Hablo de XRP porque veo que tiene sus ventajas. Hay tanto que está sucediendo detrás de la cortina con XRP y su integración con el Digital Money Group. Su primo FLIR Network está trayendo finanzas descentralizadas a la plataforma de XRP en forma de activos envueltos como Litecoin y Stellar llamados F-Assets. XRP se convertirá rápidamente en la criptomoneda preferida para las transferencias y liquidaciones interbancarias. Con tanto impulso puedo ver a XRP rompiendo fácilmente los $15 y asomándose a los $22. Entonces, si has podido comprarte un poco de XRP no se decepcionará si lo mantiene. Pero por supuesto, esto no es consejo financiero. Solo estoy observando lo que las ballenas están haciendo. Número 1. Ethereum. Ethereum iba a tocar la estratosfera este año. Y yo no era el único que predicaba ese mensaje. Sin embargo, nadie podía predecir que los manipuladores atacarían el mercado con tanta rapidez y violencia. Centraron su atención en la acumulación de Ethereum antes de que pasara a la prueba de estaca. El dinero inteligente sabe que Ethereum tendrá un futuro dinámico. Así que, a pesar de que el dinero grande se flexionó durante la carrera alcista, todavía hay mucho espacio para que Ethereum pueda alcanzar nuevos máximos históricos. Yo creo que Ethereum romperá los $10,000 dólares este ciclo, preparándolo para una carrera verdaderamente histórica en la próxima carrera alcista. Pero para mí, esto es todo. Sean bendecidos.